Qué buena está la ciba, qué buena está Qué buena está la ciba, qué buena está Oye, buena que está Qué buena está la ciba, qué buena está Ahora te va Qué buena está la ciba, qué buena está Ay, venga gozar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!